Estamos en el aire, noticiero en confianza, el primer informativo por internet, entrevistas, diálogos, noticias, comentarios, bajo la dirección de Héctor Raúl Ávila Vázquez. Comenzamos. En nombre del comercio organizado de la región, Canaco Servitur Tecomano, quiero felicitar a nuestro presidente municipal, ingeniero Héctor Raúl Vázquez Montes y todo el cabildo que lo compone. Por la entrega que hoy se hace del nuevo parque vehicular, que sin lugar a dudas eficientará la operación de los organismos beneficiados en esta entrega. Quiero destacar que nuestro municipio se verá beneficiado con un mejor servicio de recolección de basura, con una mejor atención a la ciudadanía por parte de la Comapac, ya que se obtiene un vehículo clorado para cloración y dos vehículos para reforzar la comercialización. Sobre todo también por la entrega de patrullas y equipo de protección. Nuestro presidente le está mandando un mensaje a nuestros ciudadanos. Esto es prioridad para el municipio y el ataque frontal a la inseguridad que nos preocupa y que nos tiene a todos los sectores y que nos golpea a todos los sectores. Tenemos la esperanza que al reforzar la vigilancia veremos un Tecomán más tranquilo, lo cual redundará en un mejor rendimiento para los sectores productivos de nuestro municipio. Por lo antes dicho, señor presidente, la Canaco le reconoce este esfuerzo y aprovechamos la oportunidad para darle las gracias porque el cabildo que dignamente representa tuvo bien a otorgar a nuestros comerciantes un descuento del 30% en el costo de las licencias para 2015, cuyo acuerdo le estamos solicitando a petición de nuestros agremiados una prórroga en la aplicación de este beneficio, lo cual esperamos que sea concedido en beneficio del comercio organizado de esta región. Señor presidente, tenga la seguridad que la ciudadanía le estará eternamente agradecida por las acciones que bien reforzarán la actividad y operatividad municipal y devolver la confianza a nuestra ciudadanía que tanto nos hace falta. Felicidades, señor presidente, muchas gracias y enhorabuena. De la entrega de este parque vehicular que vendrán a reforzar las diferentes áreas del ayuntamiento, lo que viene siendo la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lo que viene siendo el organismo operador de agua potable, así como también lo que viene siendo la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Creo que hemos dejado constancia desde que iniciamos la administración que precisamente dando respuesta a la confianza de la ciudadanía, hicimos todo lo necesario para poder lograr el equipamiento que el ayuntamiento requería para poder prestar los servicios de manera eficiente, de manera puntual a la población de Tecomán. Quiero saludar a mis amigos, compañeros del Cabildo, al síndico, a las regidoras y a los regidores aquí presentes, a Edgar Ceballos, a Mario Vargas, igualmente saludar a la regidora Margarita Palomino, a la señora Chayito Solís, así como también al regidor Carlos Gariel, a Francisco Martínez Chárez, aquí presentes, de veras mi reconocimiento. Con ellos hemos hecho una labor importante para poder llevar a cabo obras en beneficio de la ciudadanía, pero que también se ha explicado conjuntamente al Cabildo de que todas las acciones que hemos tocado puertas para poder aterrizar recursos en beneficiar a la gente siempre ha sido con el visto bueno de ellos, pero sobre todo reconociendo precisamente que estas acciones siempre benefician al pueblo de Tecomán. Yo sí quiero agradecerles aquí presente al Cabildo y les pediría un aplauso por el trabajo responsable que está llevando a cabo. De igual manera, quiero saludar a Tobías Álvarez, dirigente de la Canaco, a Lorena Santos, igualmente aquí presentes, al diputado electo Santiago Chávez, quien inició también en esta administración una labor importante al frente de la Oficialía Mayor y que conoce perfectamente de las necesidades, pero también de las acciones que se han llevado a cabo para beneficiar a la población tecomense. Agradecer al director del DIM Municipal, agradecer a los funcionarios que el día de hoy aquí nos acompañan, amigas, amigos, representantes de la sociedad tecomense, agradecidos con la presencia de todas y todos ustedes. Hace exactamente tres años, poco antes de asumir esta importante responsabilidad, pero ya como autoridad electa conocíamos la difícil situación en la que recibiríamos la administración municipal, entre otras, por la falta de equipo en las principales dependencias, como seguridad pública, como servicios públicos, así como también la Comisión Municipal de Agua Potable. La cobertura en la recolección de basura y en el patrullaje mismo era muy por debajo de lo normal, con un mínimo de tres patrullas que solamente nos entregaron y con un solo camión de recolección de basura, era como estaba funcionando precisamente en aquel entonces el ayuntamiento y que resultaba precisamente un desafío importante lograr revertir dicha situación. Por ello, más allá de buscar pretextos, nos comprometimos primero a regularizar de forma inmediata la cobertura en la prestación de los servicios y posteriormente a fortalecer cada una de estas áreas prioritarias. Hoy, a poco menos de tres meses de concluir la administración, entregamos formalmente nueve unidades que traerán mejoras sustantivas a las áreas operativas de seguridad pública, de servicios públicos, particularmente en el nuevo y moderno relleno sanitario, así como a la Comisión de Agua Potable. Para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, hago entrega precisamente de estas tres camionetas equipadas como patrullas, adquiridas con recursos del programa Subsemun, con una inversión total de un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos. Para eficientar el servicio operativo y de comercialización, entregamos a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado tres vehículos tipo pick-up aunado a la adquisición de un predio urbano con una superficie de setecientos cincuenta metros cuadrados, todo ello con una inversión de un millón setecientos veintidós mil pesos. Aquí cabe mencionar que la Comisión de Agua Potable, precisamente haciendo buen uso de los recursos, se han adquirido este parque vehicular y este predio con recursos propios, ello gracias al pago puntual de los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, que nos permite precisamente el poder adquirir estos vehículos para poder dar un mejor servicio y poder tener también un terreno para poder tener ahí el área operativa y el resguardo de los diferentes vehículos que maneja este organismo operador. Mi reconocimiento al director de agua potable, nuestro amigo Rafael Fajardo Cuellar, a todo el personal de la Comapaz de Veras por esa encomienda que llevan a cabo y por esa compra tan importante que el día de hoy aquí entregamos. Por último, como parte de una segunda etapa en lo que viene siendo el equipamiento del nuevo relleno sanitario, dotamos a la Dirección de Servicios Públicos dos camionetas con sistema hidráulico de vaciado, camionetas de tres toneladas, así como también hemos adquirido un tractor agrícola que permitirán una mejor operatividad de este lugar de destino final de los desechos sólidos en el relleno sanitario. Todo ello con una inversión de un millón trescientos. Este recurso precisamente es de manera conjunta con el Fondo Metropolitano, también del gobierno federal, en el equipamiento que vendrá a ser pues de las acciones que se llevarán a cabo ahí en este nuevo relleno sanitario. Con esta entrega, mi gobierno ratifica su compromiso institucional de fortalecer al ayuntamiento y de generar las mejores condiciones administrativas y operativas para el cumplimiento de nuestra máxima obligación. Prestar servicios públicos eficientes y de calidad para los tecomenses. Quiero reconocer también la labor de las autoridades auxiliares que el día de hoy nos acompañan aquí de manera importante, con quienes venimos celebrando de manera constante casi cada mes reuniones precisamente para darle seguimiento a muchas de las peticiones de la población ahí en las diferentes comunidades que ellos dirigen como autoridades auxiliares. Con esto son compromisos precisamente con este equipamiento, con este parque vehicular, son compromisos que adquirimos hace tres años y que cumplimos precisamente hasta el último día de nuestro mandato. Seguiremos trabajando de manera intensa, seguiremos trabajando de manera importante, habrá una inversión importante en este año, cerca de 50 millones de pesos en lo que viene siendo obra pública y bueno, como lo dijimos conjuntamente con el Cabildo Municipal, con los funcionarios del Ayuntamiento, de la Comapad y del DIM Municipal, estoy seguro que estaremos entregando buenas cuentas al término de nuestra administración. Enhorabuena y muchas felicidades a todas las familias cocomenses y a todos los que prestan estos servicios. enhorabuena y muchas felicidades a todas las familias. enhorabuena y muchas felicidades a todas las familias. enhorabuena y muchas felicidades a todas las familias.